Hola amigos como estan? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou Bueno Primero tenemos que entrar a Pou Y después vamos a ir al laboratorio al estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador Por 199 monedas Y nada, lo único que hay que hacer es Dárselo Eh, como que no Pou, que te pasa amigo? Lo voy a matar Aquí, me vas a matar vos Raja de acá Pou? Que? Que? Pou para boludo, la joda amigo La joda Pou por favor boludo No te calientes así boludo Pou boludo, la cacha de tu madre boludo La joda boludo Pou 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 Pou